Bueno, buenas tardes Fernando, buenas tardes, seguramente después lo vas a estar pasando por tu página, así que a todos los que te miran y te escuchen, y bueno, acá estamos de nuevo en este nuevo desafío que le llamo yo, si bien no puedo decir que arrancó solo hace cuatro años, porque hace un par de años más atrás uno empezó a trabajar en lo que es lo social, en lo que es con, hola, con respecto a la parte, digamos, del pueblo, por allá en el año 2008 decidimos con un grupo de amigos armar lo que es la fundación, y bueno, y así a medida que van pasando los años uno fue trabajando y dejando cositas en el camino, en ese caso, como te nombro, fue ganando la fundación, después la radio, el diario, y bueno, todo lo que significa con ayuda en líneas generales para el pueblo, ya sea con la gente y con las instituciones también, y por allá en el 2015 aproximadamente, yo, María, por allá en el 2015, en el 2011 me tuvo que trabajar una gestión con el actual intendente, Marcelo Ciancia, en la cual, bueno, como esto es política y por ahí es difícil ponerse de acuerdo, en el 2015 decidimos hacer un paso al costado y lanzarnos como candidato de un nuevo objetivo, de un nuevo desafío, Fernando, ir a una elección como tercera opción para el pueblo. En ese momento, Fernando, en el 2015, por el radicalismo fue Marta Cipollati, por el perónimo fue Marcelo Ciancia, y nosotros fuimos una opción más por fuera, saliendo tercero de los tres, pero con un caudal de votos del 20%, en donde el Marcelo, si no me equivoco, sacó 642 votos, el radicalismo sacó 342 votos, y nosotros 240. Con todo lo que significaba, ¿no?, en un pueblo como el nuestro, armar una tercera lista, una boleta única, en donde también ahí tiene sus trampitas, la boleta única, en donde si vos al candidato gobernador votabas en el primer cuadro, tomabas lista completa, y si votabas en el segundo, podías elegir al otro candidato. Bueno, en ese afán de boleta única y votar lista completa, nosotros más o menos perdimos unos 62 votos, con lo cual hubiera votado en los 301 votos. Así que la verdad que a partir del 2015, muy contento, Fernando, y bueno, me acuerdo que las elecciones fueron el 5 de julio, domingo 5 de julio, y ya el 6 de julio a seguir trabajando, para lo que se venía. No nos imaginamos que, sí, en realidad sí, viste que uno por ahí, y vos que tenés nietos me vas a ayudar, Fernando, te das cuenta que el tiempo pasa rápido. Bueno, y acá estamos de nuevo, de carrera, faltando 75 días, con el 12 de mayo incluido, algunas nuevas elecciones, que van a ser el 12 de mayo del 2019. Digo, por ahí, Gerardo, ¿a dónde es lo que apuntamos siempre? Nero. Que vos mencionabas recién, vino esa elección, terminó la elección, y hubo que pensar que más allá de que no se haya podido tener el cargo de ser intendente, la cuestión era que había que seguir laburando, ¿no? Pues digo, en esta cuestión de que por ahí siempre vemos que la cuestión política parece ser que todo el mundo labura los tres meses finales para la campaña, la de ustedes fue seguir laburando, ¿no? Que creo que eso es lo que los ha ido posicionando, y es lo que hoy se palpa en la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, Fernando. Hay algo que nos caracteriza, y bueno, en 2015 se armó un grupo importante de gente que venía del radicalismo, que venía del peronismo, y gente que no participaba en actividad política constante. Bueno, eso llegó, digamos, a... Yo digo que en la torre es raro que pase eso, y es por ahí lo que nos impulsa a este desafío y a seguir trabajando. Eso rompió estructuras, ¿no es cierto? Yo particularmente creo que es importante tener la estructura atrás, pero bueno, también logramos romper esas estructuras, y es lo que nos ha dado la fuerza. Y estoy totalmente de acuerdo con vos. Seguimos trabajando a partir del 6 de julio, Fernando, y los cuatro años, a lo largo de los cuatro años. Mirá, yo veo ahora que decimos que faltan 75 días para las elecciones, seguramente ya vamos a dar una vuelta en el pueblo, y recuerdo que hace... Le decimos a la gente que estamos recorriendo el pueblo. Estamos recorriendo el pueblo. Estamos recorriendo el pueblo. Y seguramente después vamos a poder hacer un antes y un después, y te podés dar la foto que yo te pasé hace 20 días atrás. Y hoy encontramos los yuyos cortos, a lo mejor, ya vamos a dar una vuelta por atrás. Y bueno, faltan tres meses de elecciones, y es como que... Mirá, ayer estaba en la casa de un vecino y le decía que acá debería haber elecciones cada seis meses. Voy a hablar por la tordilla. Me imagino que el resto de los pueblos pasa lo mismo. ¿Por qué cada seis meses? Tendríamos los yuyos cortos, tendríamos las veredas limpias, nos atenderían a todo en la municipalidad, nos aprobarían un montón de cosas que se piden en el hospital. O como se atiende diferente gente en la municipalidad, entonces le decía a un vecino común y le accione cada seis meses. Y yo creo que esas cosas... Me dice, ¿cuáles son tus propuestas? Bueno, propuestas que nosotros tenemos en nuestro espacio, no es cortar los yuyos, no es juntar la basura, no es tener agua potable todos los días, porque esas son cosas que se deben dar durante los cuatro años, Fernando. Yo no entiendo todavía que eso sea una propuesta. La gente paga los impuestos y los yuyos tienen que estar cortos, la gente paga los impuestos y las veredas tienen que estar y las calles barridas, ¿me entendés? Con lo cual, bueno, es un poco lo que decimos. Son trabajos de cuatro años y también otras cosas más importantes, seguir trabajando en el resto, que es gestionar. Bueno, que para mí el intendente que está constantemente gestionando. Digo constantemente gestionando porque, bueno, es un poco que... Si por ahí vemos cómo viene la línea aquí en Tordilla con la línea que tiene que ver a nivel provincia, y bueno, se da todo para gestionar y obtener cosas. Bueno, es algo que cuando... En estos días que estamos caminando en las calles, en estos cuatro años que visitamos a la gente, te preguntan, yo reciente nombré hace un rato, el 2011 o el 2015, trabajé con el Marcelo. Yo vengo de la línea del peronismo, ¿no es cierto? Cuando saco los pies del plato del 2015, fue difícil hacer pies. Entonces, a ir trabajando con una parte del peronismo, en ese momento con la línea de Martin, y después conocí gente actualmente, legisladores del PRO. Y bueno, y uno sigue laburando, porque hay algo que cuando vos pasas la primera rotonda, la segunda rotonda, y te vas para Rollito, se acabó el Boca River, se acabó la política. Y cuando vos te dijeron, intendente, tenés que gestionar a Fernando. Y si no, yo tengo dos ejemplos acá cerca, que son Pichana, y son Toropugio, que han estado, hace más de 20 años que están en el gobierno, y han tenido gobiernos radicales, gobiernos peronistas, y es gestionar. Y eso es lo que yo invito a la gente de la Tordilla, más allá del color, más allá del radical, del peronista, que una vez por todas, entendamos que la oportunidad, y gracias a Dios, a partir de esta nueva elección, no se puede ser intendente más de dos periodos. En los lugares como la Tordilla, en donde vos no podías, digamos, podías ser reelecto 20 años a ellos si querías. Claro, claro. Y eso es bueno, porque un periodo la gente te conoce, y el segundo andás bien, y el tercero como que ya empezás a flaquear. Entonces, decirle a la gente, que más allá del color, o más allá para dónde vamos, que la apuesta la persona, que la apuesta el equipo de trabajo, y que después, saliendo de la Tordilla, no pasa lo que por ahí nos están asustando hoy, que, che, si no sos candidato de tal estructura, si no sos candidato de tal estructura, no vas a conseguir nada. Todo lo contrario. Vos si tenés ganas, y vas a gestionar, se consigue, Fernández se trabaja, digamos, con muchas cosas. Por ejemplo, el intendente Clavero de Rossito, que es radical, laburó muy bien con Schiaretti, consiguió muchísimas cosas. Y quizás, Mercado de la Villa, que ganó con el sello de Acastelo en el 2015, a lo largo de estos cuatro años, cuántas cosas consiguió. Y bueno, y está alineado hoy a Schiaretti, y pasa por ahí el tema. Entonces, yo le pido a la gente, a los vecinos de la Tordilla, que nos apuesten en este cambio, pero sobre todo este cambio, no político, del ganar, ganar, ganan los radicales, ganan los peruanistas, sino que gane el pueblo, que le den la oportunidad, a una nueva persona que pueda ser intendente, y que le den la oportunidad, a un nuevo equipo. Que viene con cosas diferentes, y que viene con muchas ganas de hacer cosas distintas. Y es viable. Digo, el grupo, Gerardo, que viene trabajando con vos, lejos de resentirse, ¿no? Sino de fortalecerse, digo, porque bueno, sabemos que hay gente que se ha sumado, que es lo que planteábamos recién también. Por ahí, cuando quedan meses, muy cortos a lo que van a ser las elecciones, saben, de decir que las voluntades, es como que toman un cambio. Porque bueno, se manejan de lo que es el poder oficial, pero, en este caso, hay gente que realmente se ha sumado, y que dice, por ahí no quiero repetir la palabra, cambio, porque se relaciona con cambio, es moho, pero bueno, por ahí la gente quiere un cambio también acá. Sí, Fernando, mira, cuando uno dice un cambio, es una forma distinta de trabajar en algún lugar. Me ha tocado participar en cooperadoras de colegio, estado en club, trabajando también en esto, en la cooperativa eléctrica dos años, y parece que cuando llegamos a ese lugar, uno tiene que hacer lo que hace en su casa, y no es así, uno tiene que hacer lo que hace, digamos, en el lugar. Si a nosotros nos toca gobernar y ser intendente de la municipalidad, tenemos que trabajar desde la municipalidad. Yo puedo tener ideas, pero también tengo que compartirla con el resto de equipos de trabajo, y ese es el fuerte nuestro. En el 2015, Fernando, cuando armamos la lista, nos acompañó gente amiga, gente que no es amiga, gente que nos creyó en el 2015. Hubo algunas que no, que todavía era como que, che, pero mira, me asuste esto, la verdad que no me convence. Pero esa gente que me acompañó como amiga, llámele Hermes Morino, Mario Bonela, Marco López, en su momento, la verdad que lo hicieron porque realmente creen en el proyecto, que no es un proyecto, a 4 o 8 años, es un proyecto largo, de más de 20 años, que queremos la torre desde acá a 20 años, y construir futuro. Conmigo a la cabeza, y sin mí a la cabeza. ¿Esto qué significa? En 2015 me tocó ser candidato a mí, como te decía recién, de 3 salí tercero, hoy me toca de nuevo, porque me eligen a mi candidato, y a lo mejor en 2023, si somos electos, quizás siga otro, y si no, bueno, será alguno de ellos en este proyecto. Eso que pasó en el 2015 fue muy bueno, esa misma gente que me apoyó, y que nos acompañó, porque el proyecto es serio, hoy nos sigue sumando, y se sumó otra gente, aparte, digamos, fuera de eso. Y es creo que lo que está impulsando. Hoy tenemos un equipo de más de 40, 50 personas trabajando, la lista está con, digamos, te lleva 19, aparte en el caso mío, que sería el candidato a intendente, y tenés ya el equipo armado de afuera, lo que es deporte, cultura, salud, seguridad, tenés todo eso, Fernando, ¿me entendés? Entonces creo que estamos, a ver preparado, que ojalá que el 12 de mayo se dé, para gobernar, Fernando. Y la verdad que cuando vos lográs, antes de ganar una elección, ya tener un equipo armado, y la verdad que es muy satisfactorio, Fernando, es decir, mira, se me pone la piel de gallina, y por ahí te digo la verdad, yo creo que eso se logra, y es lo que la gente quiere, y la gente le está gustando, digamos, con vocación. Y bueno, yo contagio eso, contagio mucha vocación, muchas ganas de hacer, y la gente que hoy nos está acompañando, actualmente, está pasando lo mismo, Fernando. Ven, esas ganas, esa vocación, y ese entusiasmo. Que realmente, como decías vos, la palabra cambio, no sé si es la palabra cambio, yo creo que vamos a agarrar, lo que se viene haciendo, a lo largo de esto, desde el 83, de muchos años de democracia, y de antes, porque el pueblo tiene más de 100 años, se va a tratar de agarrar, y copiar lo mejor, digamos, mantener lo que se viene haciendo, seguirlo haciendo, y ponerle algo distinto, que sea lo nuevo, es decir, gestionar, desde por ejemplo, los dos primeros bastiones nuestros, son casa-trabajo, trabajo-casa. Entonces, hay que hacer un énfasis muy, digamos, realista ahí. No sé si me explico, Fernando. Sí, Lograr, sí, durante, ¿cómo te puedo decir? Nosotros necesitamos trabajo. Hoy vino el gas, y es muy bueno, no hay ni una empresa grande. De voto no tenía gas, y logró que, tener, por ejemplo, la empresa dulce leche en la entrada, y sin gas. Entonces, sí, juntar y decir, adelántalo, lo que va a pasar de acá, a 10, a 15 años, porque vamos a tener la ruta, la para, y decir, bueno, ¿qué vamos armando? Cooperativos de trabajo, dos o tres personas. Por ejemplo, mira, así rápido, Fernando, te digo, tenemos la guardería municipal que se puede abrir la tarde, eso significa tres puestos más de trabajo. Recién andaban por la punta allá el museo, y abrir el museo, eso no significa una o dos personas más, que le podríamos dar trabajo. La semana pasada estuve en Río Ceballo, cerrando lo que es una empresa zapatería, en donde arreglamos un acta de compromiso, y nos darían seis empleos, cuatro mujeres y dos hombres. Es mucho, y no, no es mucho, pero es empezar con algo, cuando no empiezas, eso se va dando, ¿me entiendes? Hoy tenés chicos trabajando ya en, en Arcor, en Arroyito, en La Anónima, en Mariano Max, con esos chicos, no se nos tienen que ir, ¿me entiendes? Y ahí meto dos cositas, urgentemente tenemos que conseguir lo que es el cajero, para esa gente, para que esa gente que cambie la, la plata, digamos, que va a cobrar el cajero de Arroyito, la cobre acá, para que esos 300, 400 mil pesos, no se pierdan en Arroyito, sino que se gasten acá. Y vos me decís, ¿tan difícil es conseguir, un cajero automático? ¿Qué haces Miguel? No, yo creo que no, es cuestión de gestión, el otro día veía en Arroyito, cambiaron dos cajeros, ¿cómo no vamos a poder traer uno de esos? para que la plata se quede acá, ¿me entiendes? Y pegado a eso, el tema de casa, vos me decís, che, ¿qué tipo de casa? ¿cómo vamos a hacer? Y vamos a hacer tres tipos de casas, las que ya vienen del gobierno, que es para la clase de bajos recursos, ¿Tema de vivienda? Sí. ¿Qué te vendría a ser como, si fuera un programa que estamos haciendo? Sí, la verdad que estamos muy novedosos y estamos... Vamos recorriendo, saludando a la gente, bueno, los que me conocen dicen, ya sé quién va ahí, pero bueno, principalmente a quien lo conozca, a Gerardo, pero, digo, es como que, hacemos un impasse, y, por ahí nos ubicamos en un lugar donde podría ser el tema de vivienda, Dale, perfecto. Sí, hablamos de lo que se espera, y lo que estás planificando para ese lugar en materia de vivienda. Dale. Dale. ¡Gracias por ver el video! Gracias.